Nos dimos todo lo que se enoció Nos dimos todo eso y mucho más Pa' después reconocernos otra vez Y nos damos todo lo que se nos da Nos damos todo eso y mucho más Amar es el colgado de tus labios Brillas y brillas tan lindo Y brillamos juntos entre pestañas Divina, divina sonrisa Abrazo de luna Gracias por ver el video Gracias. Gracias.